¡Aquí está tu xilicota! Aquí está tu xilicota, cantándote un paso doble, con un nudo en la garganta, en el día de tu boda. Son tantas noches de ensayo, la que movilio contigo, gracias a los carnavales, que hemos ganado un amigo. Un amigo de verdad, que con Gema se ha casado, una mujer especial, que siempre estará a tu lado, ¡ay, a tu lado! Tu hermana fue selectiva, por el capricho del vecino, yo habéis dado un siquiero, yo guía un nuevo camino, un camino que traerá. Muchas noches de ternura, a su lado despertar, y su mejilla a pesar, mientras su ave le susurra. Y que repite la campana, porque hoy se ha hecho un sueño realidad, y que repite la campana. En este día especial, tu grupo viene a cantar, y te regala un paso doble, pero no te espere, amigo, lo que vaya a meter, dinero dentro del sol. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!', Guido, ¿cuidado! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Esta noche va oé! ¡Oé, oé! ¡Qué bueno! ¡Bravo!